Qué día y cuánta emoción. Y este chico se está transformando indudablemente en un héroe. Por su garra, por su empuje. Bien lo escuchábamos en la nota Juan Cruz. Querés ser bombero, pero voluntario. No un bombero de alguna fuerza de seguridad. ¿Por qué? Porque no necesito que me paguen para salvar a alguien. O pagar una casa de fuego. Porque es tu pasión. Porque sí. Milba Guillermo, mire, les cuento. Mañana Barracen lo va a recibir Milito. Hasta lo ha llamado de la gobernación bonaerense. Lo quieren aplaudir de todos lados. Todos lo admiran. ¿Y cómo te sentís? Porque tenés 15 años y de golpe esta situación tan dramática. ¿Y cómo la sobrellevaste? Contento me siento. ¿Qué más puedo pedir? Tu reacción enorme. Y sí. Vamos a ver el reencuentro. Hoy te encontraste con la mamá que ayudaste junto con la beba. ¿Y cómo fue ese momento que la viste? Nada, estaba contento. Quería saber que la madre esté bien. Y el padre también. Estaban bien los dos, tan contentos. Y no tenían palabras para agradecer. Gracias. 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 Gracias por ver el video